No tiene sentido hablar mucho de ese expediente. Mira, yo no te puedo decir que me siento bien. No, yo me siento mal y me he sentido mal durante todo este proceso. ¿Y quién que no esté en un proceso judicial? Y déjame decirte, yo no tengo odio. Hay alguien que me ha dicho, ven acá, tú odias a Jan Alay. Yo le dije, mira, yo en la vida he odiado a poca persona. Lo único que yo no haría con él es matarlo nunca porque no tengo ese instinto de criminales. Buenas tardes. Gracias por estar ahí de nuevo. Miren, Jan Alay Rodríguez, ese nefasto ex procurador de la República, ha sido noticia en estos días. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Agnes Rondón, todo el mundo quizás sabe que es uno de los encartados de los que está acusado en el caso de Precht, de los sobornos. Incluso se habla de que Agnes Rondón era el hombre del maletín, el hombre que sobornaba a los funcionarios del gobierno. Pero bueno, eso está en los tribunales. El caso incluso se está debatiendo en estos días. ¿Y qué pasa con Jan Alay Rodríguez? Que a raíz de una entrevista que concedió Rondón, en esa entrevista, dice Ángel Rondón que él no manda a matar a Jan Alay Rodríguez porque no tiene instinto criminal. ¿Y por qué él dice eso? Porque obviamente no por el hecho de que Jan Alay como procurador lo haya metido en el expediente, lo haya acusado de soborno y de corrupción y que haya ido a la cárcel. No solo por eso, sino porque para Ángel Rondón muchas de las cosas que habló y que dijo Jan Alay Rodríguez de él no eran ciertas. Dice que él fabricó literalmente el expediente contra él. Él no está diciendo que es inocente, él está diciendo que muchas de las cosas que dijo Jan Alay dentro de su acusación no eran ciertas. Entonces Jan Alay, como Ángel Rondón, tiene obviamente ese rencor y dijo eso, que si él tuviera no lo manda a matar porque él no tiene instinto criminal. Jan Alay Rodríguez, ¿qué fue lo que hizo? Que cogió esas palabras de Ángel Rondón y entonces le hizo una carta al presidente, él aprovechó esa coyuntura. Le hizo una carta al presidente Luis Abinader, donde le dice a Luis Abinader que teme por su vida y por la de su familia y que por eso él quiere más protección, que no se siente seguro. Y bueno, eso ha sido motivo de muchos memes y de todo, porque qué es lo que pasa con Jan Alay en que ese ex procurador que hizo una gestión desastrosa, violó todas las leyes del país, que hizo expediente motrenco, que muchos expedientes que no lo sustentó lo suficiente para que se cayeran. Él como parte de la fiscalía, obviamente porque él controlaba a los fiscales y a todo el mundo. Y muchos de los expedientes que se supone que tuvieran una sustentación, no la tuvieron por causa de él. Incluso, él no solo de eso se acusa, sino también de actos de corrupción, de muchas cosas, de muchos mal manejos que hizo en la procuraduría, incluyendo, como le digo, corrupción y muchas otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jan Alay se está poniendo adelante. Se está poniendo adelante. Ya muchos están hablando, hablando eso. Y no hay que ser un mago, ni un politólogo, y para entender que lo que busca Jan Alay es que se está cagando del miedo. Jan Alay está, no creo que esté durmiendo con ropa. Él sabe que en cualquier momento lo van a llamar, porque tiene mucha cola que le pise, porque está involucrado también en lo de Punta Catalina, está involucrado en todos esos desmanes que se hicieron en el gobierno de Danilo Medina. Él es uno de los principales protagonistas. Y entonces se está poniendo adelante. Y aprovechó esa coyuntura de lo que dijo Ángel Rondón, y entonces le envió una carta al presidente Luis Abinader, pidiendo más protección que tenía por su vida y la de su familia. Pero lo que se habla es de que él no tenía que mandar esa carta a Luis Abinader, sino a la Procuraduría, Miriam Germán, porque Luis Abinader no tiene nada que ver con la justicia, hasta este momento, y lo que se ve. Entonces, ya nadie sabe que es inminente que a él lo llamen por todo lo que hizo, incluyendo, como les digo, los actos de corrupción. Se está poniendo adelante. Y esto no hay tampoco ninguna duda. Lo que creemos es que él está a punto de pedir asilo político. Se está poniendo adelante. Se habla incluso de que filtró la carta que le mandó al presidente, la filtró a los medios. Entonces, ya con esa carta, diciendo que teme por su vida. Entonces, en los próximos días, yo me atrevo a pronosticar. Puede ser que no suceda, pero yo pienso que puede suceder que él vaya y se meta en una de estas embajadas, como han hecho otros expresidentes en otros países. Ya nunca creo que no se ha hecho eso. O no recuerdo por lo menos una figura de la magnitud de él que lo haya hecho. Pero es muy probable que Yanaran aproveche esta coyuntura de lo que está pasando y diciendo que teme por su vida y vaya y se instale con su familia en una embajada de otro país para que de ahí le den pedir asilo y salir del país porque él sabe que es inminente que va a preso. Así como es inminente que va a preso Danilo Medina también. Porque todo lo que está pasando allá, caso Pulpo, caso Caracol, caso Coral, todo tiene conexión con el presidente. Y también mucho de eso tiene conexión con Yanaran, que era el procurador y que todo lo que pasaba él también sabía y era de él lo que procuraba que nada de eso se llevara a la justicia. Así que así están las cosas. Yanaran dice que teme por su vida. Le envió una carta a Luis Sabinader porque Rondón dijo que si tuviera instinto criminal lo mandara a matar. Pero él no dijo que lo iba a mandar a matar. Incluso él dijo yo no quiero verte a ti muerto. Yo quiero verte enfrentando a la justicia como lo quieren ver mucho. Y Yanaran, como repito, está aprovechando esta coyuntura para decir que teme por su vida, coger su familia, meterse en una embajada, pedir asilo político y tratar de salir del país como un cobarde. Eso es lo que va a tratar de hacer. Vamos a seguir dando información y chequeando lo que pasa con Yanaran Rodríguez, el ex procurador. Gracias por estar ahí. Un abrazo para todos.